Le voy a mandar una carta al viento Para contarle que estoy contento Le voy a mandar una carta al viento Para contarle que estoy contento Y como el cartero no sabe volar En una cometa la voy a mandar Y para que el viento se ríe un buen rato Le pinto en el sobre algún carabato Viento, viento Estoy contento, viento Viento, viento Estoy contento, viento